Presentación en 3, 2, 1, iniciamos. Dexter TV Puebla, tierra de héroes y leyendas de la música sonidera. Yo creo que es lo que más ha valido la pena del esfuerzo de ya casi 10 años que llevamos acá. Hemos creado un público pues muy entregado, muy amoroso. Que nos ha respaldado muchísimo y ahora que estuve 15 días ahí en la cama, pues fue cuando más lo noté. Entonces digo, pues soy bendecido por el público que tengo. Ya no es nada más la familia quien te quiere, sino son de todos los lugares. Y se lo ha ganado uno en el trabajo. ¿Cómo sufrimos? ¿Cómo lloramos? Al final, elegimos creer. Somos por ti y para ti, el más poderoso. Sonido. Famoso. Familia poderosa. Dexter TV, el más poderoso. Bienvenidos a tu sonido favorito. Hemos esperado mucho este momento. Sa, 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 sa. Sabroso. Gumbia, vas a escuchar la mejor música Hoy vamos a vivir algo increíble Estamos preparados para que sientas Al más poderoso Al más criticado El que demuestra con hechos Porque su música y animación Hablan por sí solas Él es Jaime Guzmán Y sus chocopoderosos Sonido Famoso Ha llegado el momento de disfrutar A partir de ahora Se arma la fiesta de los más poderosos Sonido Famoso Ey, 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 ey A ver mis poderosos Que se escuche el grito de guerra Dale play, papá Y como está la Habana de Atlixco esta noche ette ¿Qué sabe la Rona New Year? ¿Qué sabe la Rona? ¿Qué sabe la Rona? ¿Qué rona散ppa? ¡Aven! ¿Qué sabe la Rona? ¿Qué sabes la Rona? Vamos a reiniciar esta cumbia para que busques pareja y se que se abre la rueda Iniciamos con la primer sampuesana para niños malos Cumbia, cumbia, calle, que sabe la rueda, que sabe la rueda Sabroso Que bueno el famoso Castro y todos los Dicos, malos, 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 pero muy malos Cumbia, 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 cumbia Sabroso Somos mexicanos, queremos la bandera Malditos desaturados, tenemos el año tres Gran familia mexicana aquí donde quiera Sky y Romero Lágrimas de H.A. Pala Spidey Pego y el heno y el gallas El marrojo y el bufón y el gospe Echame deporte Toda la bola hoy Así, así, así Santo sabor Malditos desaturados Como dicen Malditos desaturados Malditos desaturados Malditos desaturados Malditos desaturados Una fuente con famoso, toque remota, ya llegó la maldita mugre grafa puñota Una fuente sin recuérdate que es famoso, contigo esta noche, dice Suéltala, suéltala famoso, que raspe como lengua de gato, dice Sa, 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 suelta su amor, suelta su amor Cungunya 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 En el vino del caballo, en el vino del conejo, con el rumpi, chavoyote Gugunya Inofusi Famoso Cungunya Inofusi Cungunya ¡Cumbia! ¡Cumbia! ¡Sabroso! ¡Y dos preguntas en las que les sigo! ¡Santan! ¡Cumbia! ¡Es el de nuestro barro soy! ¡Es el de nuestro barro soy! ¡Cumbia! ¡Esa noche! ¡Ya no se rompieron, ya se lo cajóritu! ¡Ya te voy a ir mejor que el cociente! ¡Paposo contigo! ¡Cumbia! ¡Saa! ¡Saa! ¡Sabrosos! ¡Histónicos! ¡Paposo contigo! ¡Dos manos! ¡El caso! ¡Cumbia! 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 ¡Paposo contigo! ¡Cumbia! ¡Cumbia! ¡Totos los hermanos! ¡Quimperes! ¡Epi! ¡Epi! ¡Pi! 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 ¡Chaco! ¡Pi! ¡Pi! ¡Paposo contigo! 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 Vamos a pedir que se controlen aquí en la cabina, háganse para atrás.